Y mucha atención porque el director del INVIMA ha advertido sobre el riesgo de un supuesto parche que cura el guayabo. Insistió que el producto no tiene el registro sanitario de la entidad. Este es el producto milagroso que supuestamente sirve como alivio inmediato para el guayabo y malestar tras el exceso de alcohol. Sin embargo no cuenta con el registro de INVIMA, por lo que las autoridades en Barranquilla lanzaron una alerta. Este es un producto que no tiene ninguna comprobación de que sirva para nada. El mecanismo que invocan de absorción no es un mecanismo que tenga comprobado o demostrado que funciona. Pero sí se arriesgan porque nosotros no sabemos dónde preparan ese parche. Las autoridades de salud intensifican los controles que hacen por la temporada de carnaval en la que se encuentra la ciudad. Hemos encontrado que este producto se vende en las calles, lo cual hace muy difícil su ubicación. Entonces invitar a los barranquilleros a que nos informen dónde se encuentra comercializando. Además de las recomendaciones para que las personas ingieran alcohol de manera responsable, habrá unos guardianes que buscarán evitar que este producto y otros que prometen milagros sean comercializados en las calles. Vamos a tener más de 400 personas distribuidas en toda Barranquilla y en todos los eventos, ayudándole a los barranquilleros a cuidarse, pero no podemos hacer nada si nosotros mismos no nos cuidamos. Quienes sean sorprendidos vendiendo el producto en las calles de la ciudad, serán sancionados por el distrito con una multa económica. Camilo Montes de Oca, Cable Noticias. Camilo Montes de Oca.